¡Gracias! 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 ¿Mi bebida preferida? ¿Qué? ¡No me... no me menciones ese nombre! ¡Ni se te ocurra! ¡Jamás! ¡Hasta la próxima! Ahora manda el Imperio, ¿eh? Solo es cuestión de tiempo que empiecen a molestarnos esos Zalmóricas, esos Yustimor, ya sabes, los elfos. ¿Tienes cerveza o aguamiel? Sí, sí. Una de los, o yo estoy borracho o tú estás en cueros. ¿De acuerdo? No vayas trasteando con las derraduras de la gente o vamos a tener un problema de verlo. No vayas trasteando con las de la gente. 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 ¿Se te da la bienvenida a nuestra pequeña...? ¡Apártate de mí! ¿Necesitas unos Septim? Tengo la solución aquí mismo ¿Necesitas unos Septim? Tengo la solución aquí mismo ¿De qué hablas? Vamos, todos saben lo tuyo con brillo ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? ¿Quién pregunta? ¿Qué tal si me haces un trabajito? ¿Necesitas unos Septim? Tengo la solución aquí mismo Bien, dijo algo que debamos saber Sí, dijo que... ¿Quieres trabajar o vas a dar vueltas todo el día? Aún así, si intentas algo, te aplastaré el cráneo La última persona que le dio problemas a Becken lo acabó flotando en el canal ¿Me sigues? De acuerdo ¿Necesitas unos Septim? Tengo la solución aquí mismo Así que tú eres a quien brillo el proteín, ¿eh? No pareces gran cosa, a la verdad Aún estoy aprendiendo No, fácil, no 겨 gracia Sincere la solución ¡Ahíritas potenajes Un kilógen ¡Ahíritas potenίας! ¡Ahíritas poten naranjas ¡Ahíritas potencias! ¡Ahíritas potencias! Xíz construction ¡Bueno con esto! Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Esta ciudad realmente la afecta. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, me alegro de verte. ¿Quieres trabajar o vas a dar vueltas? ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? Hace tiempo que no veía una de esas. Eso de... Así no. Un ladrón hizo que la piedra se desprendiera de la corona ceremonial de Varendaya para despistar. Creo que había 24 en total. Algunos de los miembros del gremio llevan años intentando localizarlas, pero no han tenido éxito. Mira, yo solo compro cosas que me pueden reportar ganas. Hacemos una cosa. Si encuentras al resto, ven a verme. De lo contrario, quédatela ahí. Tal vez te dé suerte. ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? Soy una de las guardias del gremio. Oye, ¿dónde crees que vas? Le cubro la espalda de él. Tenemos trabajo que hacer. Así que tú eres a quien Brynjolf protege, ¿eh? No pareces gran cosa, la verdad. Si quieres más trabajo, ha hecho un vistazo. De acuerdo. Tengo trabajo si tú pones la mano de obra. ¿Qué? ¿Estás sin hacer nada? ¿Qué tal si me haces un trabajito? 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 De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio en un lugar como Sartre? Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, mamá. Vamos a jugar a un juego. ¡Oh! Lars es un blandengue. Ni siquiera es capaz... ¿Qué? ¿A dónde vamos? De acuerdo. Nos vemos allí. Espera, escucha mi súplica. Mi maestro está perdido entre mundos y no podemos... Cuando sea mayor, quiero unirme a la legión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.